Bien, venimos a nuestras cuestiones, está Marisa Sánchez de la Liga Dama de Casa. El tema tiene que ver con que, bueno, comenzaron los movimientos con vistas a la cuestión del tema del valor de las tarifas de energía, en particular del gas. Marisa, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿hay fechas ya para las audiencias? Sí, la audiencia, la primera audiencia es hoy, a las 9 de la mañana, a través de la plataforma Zoom, vamos a estar conectados con el EnerGas. Esta audiencia de hoy tiene que ver con la revisión tarifaria integral y con tarifas de transición y segmentación tarifaria, que alcanzaría unos 500.000 usuarios, pero no nos terminan de explicar cómo lo llevarían adelante. Un poco la propuesta nuestra de hoy es pedir explicaciones sobre esto y contarle a la gente, hacer una reseña sobre todo lo que incluye la boleta de gas, todos los impuestos nacionales y provinciales que incluyen y tasas municipales que se incluyen en la boleta, y el IVA, que es del 21%, sobre todo el total de los consumos de gas, más los conceptos que yo te venía diciendo, que en resumen terminamos pagando más caro el gas que el transporte, la distribución o los demás costos que tiene la factura, sumado a los impuestos, que son altísimos. Claro, sí, bueno, ese es todo un tema, ¿no? Porque en principio, a ver, hay una cuestión que es real, en las situaciones globales presentes, el conflicto que hay en Europa, está elevando el precio del BTU, que es la medida inglesa que se usa, se está hablando inclusive que la importación de gas este año va a quedar sumamente afectada por ese impuesto que es en dólares, la lógica sería, en una economía que funcione razonablemente, que eso se traslade al precio final que a todos nos toca pagar, pero evidentemente tenemos acá una situación de distorsión de precios y de ingresos que es brutal, ¿no? Totalmente, mira, el millón de BTU cerró la año pasado a 6 dólares, o sea, si estamos hablando de que el millón de BTU equivale a 27,8, ponele metros cúbicos de gas aproximadamente, al aumentar el dólar, imaginate que cuando tratemos, la próxima audiencia, el 31 de enero, el PIS, que es el punto de ingreso al sistema de transporte, es decir, cuando se explota el gas y se pasan los camiones de transporte para que lleguen a las distribuidoras, ahí estamos hablando a precio dólar. Por eso es que nosotros hoy llevamos referencias que ha hecho el presidente de la nación, donde en el 2020 él manifestó querer precificar las tarifas, acá hace falta decisiones políticas, políticas serias, dar la discusión seria en temas de tarifas, no podemos estar cada tanto con estas audiencias payasescas, de las cuales yo participo porque no les voy a dejar el lugar y que digan, bueno, no participaron, no opinaron ahora, pero la verdad que necesitamos que las audiencias sean vinculantes. Vos fíjate que la Argentina comparte con Italia, con Italia un informe de la Fundación Mediterránea, el segundo lugar donde la carga impositiva inflacionaria es del 48,2%, o sea, del ingreso anual de las familias. O sea, es impresionante lo que se va en impuestos tanto nacionales como provinciales. En España bajaron en las épocas de invierno al 10% el IVA para los sectores más vulnerables. Entonces, en una crisis pandémica, sanitaria, sociológica y psicológica de la gente, no le podemos decir, mirá, te vamos a aumentar los servicios básicos esenciales constitucionales. O sea, acá hay que ponerse los pantalones largos, dar una discusión seria y empezar a lidar de nuevo y decir, bueno, llevamos tranquilidad a la gente. ¿Cómo? Rebajando esto, rebajando lo otro y que realmente se note en la factura de gas. Nosotros ayer tuvimos la grata sorpresa y noticia de que el señor Intendente Municipal, el doctor Guillermo Montenegro, apoya la exposición hoy de esta institución. También somos las únicas por Mar del Plata, estamos en el lugar 70 para exponer. Así que, bueno, esperamos, si bien muchas veces no nos escuchan en las audiencias, pero la única batalla que se pierde, José Luis, es la que se abandona y nosotros seguimos firmes. Ahora te pregunto, en el tema de las facturas, ¿no? Está el IVA al 21%, está ingresos brutos, pero además hay una cantidad de cargos que son para la construcción de gasoductos, ¿no? Exacto, tenemos 29% de impuestos, gas 41%, transporte 10%, la distribuidora, en nuestro caso Camusi, se lleva el 20%. Si vos fijate que vemos que el componente más caro es el gas, que tiene una gran incidencia muy significativa en las facturas a la hora de pagar. Entonces, como lo impositivo tiene que ver con el Congreso Nacional, es que sugerimos que nos bajen los impuestos para así decir, a ver, el transportista quiere ganar, porque ese es su laburo. La distribuidora dice, yo con eso invierto, pago a mis empleados, puedo llevar el gas a los domicilios. Bueno, perfecto, entonces bajemos los impuestos. Bajemos también el precio. Por eso hay que especificar tarifas, porque no podemos pagar la explotación de gas casi el 42%, 41, y algo. Entonces, es muchísimo lo que se paga. Por eso es que vamos, seguimos apuntando y recordándole a las autoridades que ellos fueron los que manifestaron la intención de especificar las tarifas. Debemos pagar en pesos la tarifa y no a dólar, porque acá en Argentina se cobra el sueldo en pesos. Entonces, a la hora de determinar cuánto vamos a pagar los usuarios, no están dadas las condiciones para decirle, mira, te vamos a aumentar. Ya están los aumentos pautados de la última audiencia del año pasado, que son los que entraron en vigencia ahora. Entonces, por eso te digo que todo esto es, si me perdonás, es una grosería, mi madre me retaría. Esto es boludeo. Es decir, nos llaman a audiencias en pleno enero, coincido con Héctor Polino, en pleno enero nos llaman a audiencias para después hacer lo que ellos quieren. Entonces, no, pongámonos serios, démosle respuesta a la gente, entablemos una discusión seria, concreta, con todos los sectores, y veamos cómo solucionamos el tema de las tarifas, que cada vez que empieza el invierno parece una telenovela de Alberto Migrevis. Sí, es un... Se complica muchísimo para la gente. Nadie piensa en el ciudadano de a pie que no puede pagar sus tarifas y que siguen pidiendo créditos los jubilados para pagar la luz, el gas, el teléfono, comprarse los remedios. Bueno, ahí hay un juego perverso de carácter financiero del cual no se hacen cargos. Es decir, digamos, no solo han implosionado el valor que percibe el jubilado, el pensionado, sino que además le han generado un sistema de toma de créditos con unos valores que son tremendos en términos de intereses. Sí. Es un juego financiero. El jubilado es parte de un juego financiero. Te quiero cerrar con esto. ¿Qué pasó con el tema de la tarifa por frío, digamos? Porque me da la impresión que suena nada eso. Voy a cerrar hoy a los funcionarios que agarren el diccionario y busquen el concepto de recategorizar y reconocer. Reconocer como zona fría Mar del Plata, lo sabemos todos desde público conocimiento, en Mar del Plata pasamos mucho frío cuando comienza el invierno. Recategorizar es otra cosa. Tiene que ver con las políticas serias de tarifas en batería de gas. Tiene que ver con el cambio de umbrales de consumo. Otro tema que lo vamos a señalar hoy es que no ha sido de gran impacto positivo en los bolsillos de la gente reconocernos como zona fría. Ha sido un gran primer paso. Sí, perfecto. El tema no quedó en el olvido, no quedó en el baúl de los recuerdos. Pero no es lo que se venía pidiendo desde el año 2008 y 2014. Otro tema es, que vos bien lo planteaste recién, el tema de los jubilados, la tarifa social. Ellos son sectores vulnerables, ellos y la gente, el sector de discapacidad. Entonces, si vos me pedís un favor a mí y yo te la complico, mirá, la verdad, no te voy a hacer la gauchada que me pedís porque te la estoy complicando. Y la tarifa social, lo único que ha hecho hoy, como de la forma en que está, es complicar y empiojar la cancha. Hoy un jubilado o un sector de discapacidad que necesita la tarifa social tiene los 20.000 recorridos que hacer para que le hagan un descuento que le corresponde por ley. La zona fría, al final, era el 30, el 50. Yo no conozco a nadie, por lo menos que haya venido a nuestra institución, que tenga el 50% de descuento. O sea, acá hay muchas cosas que nos dan vuelta, nos dan vuelta, mucha venta de humo. Entonces, hoy lo vamos a plantear porque los marplatenses, cuando vienen a nuestra institución, a nuestra sede, nos plantean, mirá la boleta, no, no me vino el descuento, o me vino el 30%. Y no pueden obtener la tarifa social. O sea, se ha ido distorsionando, y cuando vos querés que las cosas se distorsionen, le mandás mensajes cambiados a la gente. Esa es un poco la situación de hoy en materia de gas, y que, bueno, estamos pronto ya a comenzar en un ratito esta audiencia, que, como te decía, no es vinculante, pero nosotros seguimos participando, seguimos haciendo escuchar la voz de Mar del Plata, porque para eso nuestra institución está funcionando. Bueno, seguiremos conversando. Gracias, buena jornada, muy amable. Gracias a vos, un abrazo, y bueno, esperemos a ver después qué nos responden. Qué es lo que ocurre. Gracias, bueno, Marisa Sánchez, de la Liga de Anos de Casa, estamos hablando de esto, el tema no es sencillo. Gracias, bueno, Marisa Sánchez.